hey familia viva cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy quiero compartirles la forma como solucione el error con la nueva beta que hay que salen estos días la de mandala la 2.56 resulta que pasa que cuando la descargamos bueno por lo menos a mí me salió un error de firewall que tenía un error con el firewall me decía el cliente de 2 pero resulta y pasa que debido a esto no nos deja acceder ni jugar ni siquiera conectarnos a los personajes entonces eso es lo que les voy a ayudar a solucionar como también las formas como yo lo hice bien lo otro es que no se te olvide suscribirse para que todas estas soluciones lleguen a mucha más gente y bueno ahora sí vamos con el video por ahí he visto que personas andan aconsejando que desactivar el firewall para poder acceder a la beta de DOFU eso no se lo aconsejo para nada porque si desactivan el firewall de de windows su computador queda expuesto a virus queda expuesto a muchos ataques informáticos entonces mi recomendación no es activen el firewall de su windows bien bueno ya aquí tengo abierto el ancama launcher ya en la beta de DOFU yo la descargué previamente y simplemente vamos a darle acá a jugar bien entonces esperamos a que cargue y el primer error que nos sucede es en este momento ya la primera vez que lo descargamos por lo menos a mí me sucedió es que llega hasta el 67% llega a un punto en que de ahí no avanza dura 5 o 10 minutos y no avanza y me sucedió esto de primeras entonces este sería el primer error que tenemos con esta nueva beta bien entonces hay que proceder a desinstalar pero entonces vamos aquí a esta opción que nos trae en la DOFU beta le damos a desinstalar y podremos darnos cuenta que está esta función o sea por lo menos en este caso de la DOFU beta también se queda se queda colgada y no hace nada entonces ahí supuestamente ya lo desinstalo le damos a jugar esperamos a que cargue y si se dan cuenta sigue en la misma situación bueno rápidamente entonces esperamos a que cargue nada no cargó bueno bien entonces rápidamente lo que vamos a hacer es irnos a la primera solución bien estamos aquí en DOFU beta le damos aquí a opciones y entonces en lugar de darle a desinstalar por acá vamos a directorio y le vamos a dar en abrir la carpeta del juego le damos a abrir la carpeta del juego y nos abre lo que es el directorio de archivos nos abre la ubicación donde está instalado donde está instalado el juego bien aquí ya nos abrió donde está instalado el juego si se dan cuenta si se dan cuenta aquí nos abre bien cerramos acá la encama launcher tenemos debemos de cerrar la encama launcher para poder desinstalarlo y entonces lo que vamos a hacer nos damos una carpeta atrás y esto que dice DOFU beta vamos a borrarlo para que así se nos borre completamente el juego le damos a eliminar y se nos borran aproximadamente las 4 GB del juego este es rapidísimo bien cerramos esto acá y ahora nos toca reiniciar el juego abrimos la encama launcher esa es la primera parte de la solución esa es la primera parte de la solución ahí abrimos la encama launcher la segunda parte de la primera solución es que ahora debemos de irnos ya estamos ubicado en DOFU beta aquí estamos en DOFU beta pero si le damos a jugar no nos va a arrancar el juego obviamente porque lo acabamos de lo acabamos de borrar entonces que hacemos le damos aquí a opciones y le damos acá en desinstalar y desinstalar entonces si se dan cuenta ahí si nos dice el juego se ha desinstalado correctamente y nos aparece la ventana de instalar pero no vamos a instalarlo sino que le damos a cerrar para reiniciar el launcher abrimos el launcher y ahora si le vamos a dar a instalar entonces lo que hicimos en si fue una reinstalación pero si se dieron cuenta al momento de al momento de desinstalarlo normalmente no nos dejan entonces nos tocó hacerlo de una manera manual la instalación si la hacemos normal desde aquí mismo desde el launcher por lo menos a mi no me presentó ningún problema bien luego abrimos el juego ya esta es la primera solución la primera solución que es la reinstalación de la beta de Dofos bien si se dieron cuenta ya ahí funcionó ya avanzamos en la primera parte que era a que se abriera el cliente bien aquí nos pide el authenticator aquí en esta parte debemos de autenticarnos para poder acceder al juego bien damos a ok desbloqueamos y le damos a conectarnos con el launcher bien entonces el segundo error le damos a conectarnos al servidor el segundo error lo vemos esto no este es que el servidor está está lleno bien el primer error el segundo error es este conexión imposible este servidor de juego compruebe la configuración de tu cortafuegos firewall le damos a ok y el juego se nos cierra entonces este es el segundo error como solucionamos este error bien en mi caso yo usé una vpn llamada pandadon bien lo que tenemos que hacer es aquí les les explico cómo instalarlo es muy sencillo simplemente le damos aquí a aceptar e instalar y esperamos el tiempo que se tarda en instalar bien esto lo que va a hacer es que nos permita acceder libremente a la beta sin ninguna restricción básicamente eso es lo que lo que hace la vpn porque a veces los servidores tienen restricciones por países entonces la vpn lo que hace es que se conecta a un servidor seguro que está en otro país y así nos permite acceder de manera segura y sin restricción de país al al servidor entonces mira y aquí está instalado el antivirus y la vpn lo que nos interesa es la vpn si se dan cuenta aquí nos regala 150 megas diaria gratuita de acceso a internet con el uso de vpn en este caso como yo no tengo el software completo simplemente me da eso 150 megabytes si si ustedes quieren pueden comprar el servicio y creo que es ilimitado pero en mi caso yo no lo tengo entonces va limitado por 150 megas pero como lo que solamente lo que queremos es solucionar el el acceso nos puede servir bien ahí nos dice que está conectado al servidor de estados unidos ok igual según lo que vi esos 150 megas también duran duran bastante o sea que nos permite testear los cambios que se hicieron en en la beta de dofu que es lo que queremos bien ya ahí reiniciamos el launcher no se olviden todos los cambios que hagamos lo van reiniciando para que vayan cogiendo los cambios entonces ahí ya lo habíamos cerrado ahora lo volvemos a abrir el launcher y ahora sí le damos a jugar en la beta y ya aquí debería de dejarnos debería de dejarnos acceder aquí nos va la cantidad de tráfico que hemos usado cuando llega a 150 megas nos saca el servidor bien esperamos a que cargue el juego por aquí les voy a dejar un video con todas las opciones que yo recomiendo de VPN gratuitas entonces para que vean todas las opciones que pueden escoger no solamente esta que aparece en este video entonces ya lo saben por aquí va a aparecer ok listo y aquí nos cargó el juego bien aquí igualmente tenemos que desbloquear con el launcher para que nos permita acceder normalmente al juego aquí le damos a conectar nos conectamos escogemos nuestro personaje y acá si nos debe de dejar conectarnos porque estamos usando la VPN el enlace del programa nos lo pueden descargar se los voy a dejar en la descripción del video para que lo descarguen listo como se pueden dar cuenta ya me permitió acceder al juego entonces esta sería las dos soluciones que he encontrado para poder acceder a la beta otro detalle que vi es que esta beta parece que es una beta cerrada por eso tiene la restricción de que no está libre para todos los países la segunda cosa que noté es que si no estás abonado no puedes no puedes acceder a todos los cambios por lo menos a mí como en el momento de grabar esto no no estoy abonado no me permite acceder a Pandala que es donde están todos los todos los cambios entonces otro detalle tienen que estar abonados para poder testear bien bueno entonces esas serían las dos soluciones para estos problemas que se están dando en la beta comenten déjenme sus comentarios en aquí en este video para saber si les sirvió esta solución y si no también para ayudarles a solucionar estos inconvenientes y que más no olviden suscribirse como pueden ver este una novedad que vi en esta beta también fue esto ya de que nos van a dar pergaminos para para subir de nivel están disponibles todos los todos los objetos que más a los dofus las mascotas o sea prácticamente todos los objetos del juego están están a un cama los equipables las monturas hay pergaminos para subir de nivel y todo eso por ese lado está mejor la forma de testear está mejor la forma de testear en esta versión de la beta y bueno eso es todo ya lo saben no olviden suscribirse dejar un buen like si les sirvió y no siento más nos vemos y hasta la próxima